La Ruta Histórica de la Ciudad de Tena es una realidad identitaria de suma importancia. La apropiación de los espacios públicos es destacada en este recorrido, el mismo que promueve el reconocimiento de la historia y la revalorización de la cultura local. Bien, estamos realizando un recorrido por la Ruta Histórico-Cultural de la Ciudad de Tena, que son 12 lugares que están identificados como culturales de nuestra ciudad, con los señores aspirantes a policías de la provincia de Napo, para que ellos, en su formación, conozcan estos lugares y también los puedan transmitir a la ciudadanía, que es muy importante en su formación conocer estos puntos de interés cultural. La Ruta Cultural está formada por 12 hitos históricos, son lugares que están señalizados, que tienen un valor histórico, tienen una leyenda cada uno de los puntos, de muy fácil comprensión para la ciudadanía. Y lo que queremos a través de la Ruta Histórico-Cultural, que es un recorrido de aproximadamente una hora de duración, es que la ciudadanía se empape y sienta ese sentido de identidad para nuestra ciudad. Nuestra ciudad tiene muchos lugares históricos que son puestos en valor a través de esta ruta, y que necesitan ser comunicados, ser socializados a las demás personas para que los conozcan. Si cualquier persona, la familia inclusive en sí, pueden acercarse a nuestra oficina del Ministerio de Cultura, nosotros les entregamos un tríptico de información, donde están ubicados los 12 puntos de interés, un mapa, y en una hora de recorrido pueden conocer a la ciudad de una manera diferente. Sus lugares específicos encierran una riqueza cultural patrimonial que es auténtica, la que invita a recorrerla para encontrarse con un tramo de historia que el tiempo ha mantenido. Bueno, me siento feliz primeramente por lo que estamos haciendo este recorrido, siendo de otras provincias, venimos a conocer lo que es la historia del Tena, sus lugares turísticos y atractivos que ha tenido en su pasado, y lo que son las rutas históricas que remarcan a la ciudad del Tena. Bueno, yo soy de la provincia de Pichincha, de Quito. Para mí, conocer todo esto acerca de la historia de aquí del Tena ha sido muy importante en nuestra formación, ya que mucha ciudadanía que no es de aquí se nos acerca a preguntar lugares que pueden visitar, entonces para nosotros es muy importante conocer esto, porque podemos informarle a la ciudadanía, transmitirle todo esto que tiene la ciudad del Tena. Lo recomiendo porque es una ciudad muy interesante, con mucha cultura, y es muy interesante conocer sobre lo que fue el Tena pasado y lo que es actualmente. Las obras misionales y otras aquellas emprendidas por las autoridades locales demuestran que San Juan de los dos ríos de Tena es una ciudad con una definición concreta de una urbia amazónica. Ali TV, la Televisión Pública de Napo.